Hola, Jan. Buenos días. Mi querida Susana Elizabeth, lindo día, mi querido Enrique, buenos días. Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro equipo de producción por permitirnos arrancar e iniciar una semana más con pasión, análisis y mucha objetividad. Un abrazo en la distancia, familia. Oiga, siento que, no sé, puedo estar equivocado, pero me parece que se despeinó donde se pasó la mano por la cabeza. Pero bueno, dejemos eso así. Eh, caballero, las entrevistas esta mañana. Comencemos con el tema de las reformas electorales. ¿Qué le dejó la conversación con la señora Cristina Torres Uyus? Sí, en definitiva, ahí, antes de todo, hay que felicitar, sin duda alguna, mi querido Enrique, a los muchachos de la selección por ese partido de ayer, por esa victoria tan importante, tres puntos muy buenos en miras a ese camino al mundial. Esos muchachos me dejaron casi sin voz, pero bueno, todo lo que sea positivo para el país, para la selección, siempre hay que celebrarlo ayer. Sin duda alguna, y entrando en materia, la primera entrevista me deja una contraposición, efectivamente, de los elementos legalistas y de los elementos que efectivamente se pueden reformar. Sin duda alguna, una experta en materia de reformas electorales y una experta en materia constitucional. Es bueno poder escuchar, comprender su llamado, comprender su postura, su posición, tener con nosotros, explicándole un poco a la ciudadanía, alguien que formó parte, ¿no? De la Comisión Nacional de la Reforma Electoral y de todo este elemento, sin duda alguna, que tenemos hoy como Código Electoral. Pero sin duda alguna, a ver, hay puntos que no quedan claros o que a mí no me llenan del todo. Porque, pues, es una muy buena acotación, mi querido Buenrique, y es lo siguiente. Que algo esté dentro de una ley, o que un tribunal o una Corte Suprema de Justicia no representa o no señala, sí, disculpen, que se tenga efectivamente una ley, no indica que esta ley no se pueda cambiar. ¿Por qué? Porque para eso están, sin duda alguna, un montón de elementos que tenemos para poder reformar y para poder cambiar, sin duda alguna, al final del día, las cuestiones que se tienen. A tal punto que el Código Electoral, ¿qué hace? Se reforma luego de cada elección en busca de tratar de aspirar y de llegar a algo que nunca va a ocurrir, que es la perfección. Pero uno trata de acercarse lo más posible a ella, una perfección dentro de la democracia electoral del país. Entonces, que un fundamento o una disposición sea que algo ya está normado y como ya está normado no hay que verlo, a mí me inquieta, porque si hay algo que está normado y está mal, pues efectivamente hay que tratar de cambiarlo. Si hay algo que está normado, ya hace años, ya no responde a una crítica social presente. Si no responde efectivamente a un elemento que se tiene hoy, pues hay que cambiarlo. O por qué las constituciones, que son las cartas más grandes en un país, se van reformando. Porque aunque algo esté allí, bueno, eso ya no se ajusta a un presupuesto social y como tal hay que tratar de ajustarlo. Pero eso en materia de derecho, sin duda alguna, se llama la interpolación. Es una interpolación jurídica, tomar las normas, tomar las leyes que existen, que han sido creadas, y tratar de ajustarla, tratar de embonarla en las problemáticas y en los dilemas que tenemos hoy. Y sin duda alguna hay un segundo punto fundamental. El pueblo panameño debe tener claro, todos los ciudadanos de este bello país, los que somos nacionales, los nuestros hijos, los que no han nacido, los que están en camino, los que están en la panza, los que van a hacer. Debemos comprender algo claro. La democracia no es salir a votar cada mayo de cinco años. La democracia y amar a tu país no es levantarte ese domingo de las elecciones, votar y decirle a ellos cumplir con el país. Eso no es democracia. Es una parte. Democracia es ver que ahora que estamos en medio de las reformas electorales, uno se está interesando efectivamente por el acontecer nacional. Democracia es ver que ahora uno debe sin duda alguna estar más al pendiente que antes de lo que estamos tratando de presentarnos, de los goles que nos quieren presentar, de lo que dice la ley electoral. Democracia es empaparse, sin duda alguna, de todo lo que nos rodea en materia electoral a fin de uno poder tener un conocimiento preciso, un conocimiento exacto y que nuestras decisiones estén encarreladas en esa línea. Entonces debemos empezar a tomar la democracia como un todo absoluto, de tal forma que no nos quedemos con elementos relativos o no pensemos que porque escribimos una cosita en Twitter o en Instagram y salimos a votar a hacer una democracia. No, debemos sin duda alguna estar pendiente a todo lo que está ocurriendo en la asamblea, que es un tribunal electoral, que es el presidente medio, el presidente del residuo, que es lo que se busca reformar. ¿Por qué el subsidio en plena pandemia es tan alto para los partidos políticos? ¿Cuál es la distinción de por qué se le da más dinero a los partidos políticos o a los candidatos que van a ir a la presidencia versus uno que va a ir en una postura sin duda alguna independiente? ¿Cuál es el fundamento que se utiliza para seguir manteniendo un fuego electoral? ¿Un fuego penal? O sea, en ese sentido y en ese contexto, nosotros debemos estar comprendiendo que la democracia no es el voto, ya que nosotros como pueblo somos el demos, ergo, somos la autoridad, ergo, somos los que emitimos efectivamente lo que va a ocurrir en ese ruedo político, pues debemos estar pendientes, no a una cosa, sino a todo lo que enrolla, siendo alguno, mi querido Hugo Enrique, el problema o el tema electoral en nuestro país. Y lo más preocupante para mí es que aquí hemos tenido un desfile de algunos diputados que han estado conversando. Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Gobierno, yo le hice una solicitud muy importante que básicamente era arrancar con un plan de divulgación de lo que ocurre en esa Comisión de Gobierno y no pasó. O sea, al final luego tú te quedas pensando que no les interesa educar al país sobre este tema porque no les conviene. De ahí una frase muy trillada que a la clase política no le interesa invertir en educación porque cuando tú le das todo el contenido a una mujer o a un hombre en este país va a poder tener todos los elementos suficientes para hacer una buena elección. Creo que todavía estamos a tiempo y vuelvo a ese tema, mi querido Jan. Veremos qué ocurre en la Asamblea, segundo o tercer debate. Luego lo que pasa cuando vaya a presidencia, si es vetado o sancionado. Pero debe iniciar a partir de este momento. Ahí sí quiero que inviertan en comunicar básicamente lo que en ese código electoral se apruebe. ¿Y por qué es necesario hacerlo ahora? Para que eso se coloque en el top of mind, como decimos los que hacemos mercadeo, de la gente. Y en el 2024 la gente esté clarita cómo tiene que votar. Este tema es enredado. De hecho hay invitados que a veces tenemos y enredan todavía más la cosa y la gente no los entiende. Entonces por esa razón hay que hacerlo. ¿No le parece? En definitiva, mi querida Susana Elisa, no lo vamos a promocionar porque efectivamente no van a decir. Yo y Andramos, diputados, estoy votando uno por elementos que me favorecen a mí. Dos por elementos que hacen una distinción entre favore para partidos políticos versus para, sin duda alguna, candidatos de una libre postulación, etcétera, etcétera. Yo y Andramos, sin duda alguna, estoy promoviendo que haya más subsidios. Yo y Andramos estoy promoviendo que caigan fuera electoral. Yo y Andramos estoy tomando un montón de decisiones malas desde una asamblea. Y efectivamente no les va a convenir, no les va a convenir publicarla y promocionarla. Pero entonces, si tienen una ley que a mi criterio electoral raya y es discriminatoria en algunos puntos, por amor a Dios, si ya tienes, estás en el poder. Uno. Dos. Haces lo que quieres con el poder, porque aparte de tener poder, tienes mayoría. Tres. Pasas la ley que quieras con las modificaciones que quieras. Cuatro. Como mínimo, publicala para que el pueblo sepa lo que estás haciendo. Pero no puedes tener poder, mayoría, tomar la decisión que quieras, crear la ley modificación que quieras y luego ocultarla, meterla en el mojillo y que el pueblo no lo comprenda. Entonces, entramos, si no, en algunos choques, porque aquello que quiere que sí se publique, eso sí lo fomentan, eso sí lo promueven, ahí sí se gasta plata. Pero efectivamente las decisiones que saben ellos, que raya la ética, que raya lo moral y que raya efectivamente en el anel, en el deseo del pueblo, pues claramente vemos que no se hace. Pero así como las elecciones pasadas, la casta política existente en este país tuvo una pasada de fractura de parte del pueblo panameño, que se reparen. Porque efectivamente ese despertar del pueblo se viene dando día con día, hora con hora, mes con mes. Y sin duda alguna yo confío que aún con todas las trampitas, con todos los beneficios, con todos los canales de discriminación que están tratando de pasar en este periodo electoral, la pasada de factura en el 2024 es inminente, necesaria e indispensable. Y créanme que va a ocurrir, esta pasada de factura no es por ninguna especie de legislación de nada. Es solamente porque si no estás trabajando y si no llegas a un puesto público para servir, si no para servirte, no puedes seguir sin duda alguna estando en un cargo público. Basta de hablar del tema de corrupción, basta de hablar de más beneficios que le tienen en ciertos políticos. Basta sin duda alguna de hablar de la casta, de la casta política que tengamos y nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y canalizar nuestros ánimos. ¿En qué? En que efectivamente tengamos un buen código electoral, buenos políticos, que puedan trabajar en una democracia plausible para que nuestro país pueda seguir creciendo, para que haya trabajo, para que disminuya la pobreza, para que baje el número de indigentes y que vamos a seguir teniendo país. Porque créanme que lo más importante hoy por hoy es darle gracias a Dios porque seguimos teniendo un país y que así siga así. Hombre, don Ian, siempre orientador escucharle. Me quedo con esa reflexión que nos hizo sobre una norma constitucional que puede ser sustituida con otra norma constitucional también. Esto por aquí... Sí, es que eso es lo que le comentaba a nuestra primera invitada. O sea, si hay un fallo, nada implica que ese... O sea, el fallo no dice, esta norma no puede ser tocada. Lo que dice es que esa norma es constitucional, pero puede ser modificada. Así es sencillo, ¿no? Por eso se llama reforma. Estamos hablando de reformar. Y a mí se me antoja que como el tema este del residuo tenemos una larga historia. Mire, de que yo tengo uso de memoria, estamos discutiendo esto desde los años 80. Así es. Como es un asunto de proporcionalidad. Yo no sé, de pronto reunimos a los mejores matemáticos de Panamá, no políticos, los sacamos de la esfera política. Porque mire, la comisión de reforma, ahí hay un montón de políticos, independientes de partido. Eso de que los independientes no son políticos, son políticos, son los que no están en partido. Así es. De pronto la sustraemos gente que no tenga una bandera y que les gusten los números, que esa sea su profesión, saquen una fórmula que sea viable, proporcional, y que nos dejemos esto de que cada vez que viene una reforma, lo que pasa es que favoreció a la anterior, no que favoreció a la anterior. Pero esta última hicimos casi una fiesta nacional porque era ya lo máximo. Recuerdo que discutimos votos planchos, un montón de cosas, y dije, no hombre, esto es lo que necesitamos, y ahora resulta que no. Entonces de pronto tienes que hacerlo especialista, no sé, se me antoja. Y el único problema con esa fórmula perfecta, mi querido Don Enrique, es que los diputados no la van a querer aprobar. No va a ser ley porque no le va a beneficiar. Pero tenemos que buscar una salida. Lo que le digo es que tenemos que pensar en salidas, en vez de estar siempre con este tema recurrente, 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 y recurrente. Gracias, Don Yal. Chao, Yan. De paz. Los seres humanos, los quiero mucho, ¿eh? Lindo inicio de semana. Un abrazo.